...en pacientes obviamente que pueden tener estas condiciones de asociación o predisposición, pero hay que tenerlas en cuenta. Obviamente, jalando el tema hacia el área perinatológica, que es la que nos convoca en esta reunión, es algo que hay que tratar estos eventos promofílicos relacionados de repente a las esferas que nosotros encontramos y que creo que esta es una propuesta pedagógica que yo he encontrado para tratar de explicar cuáles son los eventos promofílicos y cómo los podemos ir desmenuzando conforme de repente de los momentos en cuales se presentan. Reconcepcionales, por ejemplo, en las parejas con fertilidad sin causa aparente, que eso lo vamos a ver en unos momentos. En concepcionales, alrededor de la fecundación y la implantación, como falla implantatoria recurrente o como pérdida recurrente del embarazo. Y en las prenatales, el doctor Reca María se había adelantado en hablar con algunas cosas medias serias como pérdida recurrente del embarazo también, no necesariamente el primer trimestre, sino más adelante, retardo del crecimiento intrauterino, insuficiencia placentaria, amenaza de partos prematuros sin causa aparente, correa gravidarum, hemorragia de tercer trimestre, sobre todo desprendimiento de enfermedad prematura y placenta normo incerta, y en fin, todavía puede haber una lista que seguramente va a ser brillantemente expuesta en el momento que toque. Pero no quiero dejar de tomar algunos datos que me parecen importantes para traer al inicio de esta conferencia sobre los datos postnatales. Dado que el puerperio es el momento de mayor incidencia del tromboembolismo venoso, fíjense que aparentemente, según el Comité de Prácticas de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, hay un, hay un, este, poner el puntero, hay un incidencia de entre 40 a 65 por cada 10.000 mujeres a año. Si esto, si esto nos representa un número no necesariamente bajo o alto, quiero decirles que, acá, tengo un pequeño problema, perdón. Si esto no necesariamente refleja un número que puede ser representativo, quiero avisar, quiero contarles que el número de mujeres embarazadas a año, por cada 10.000 habitantes que puede, si usted puede tener un evento tromboembólico, es del 5 a 20, pero 1 a 5 por cada 10.000 sin embarazo. Entonces, obviamente, la parte reproductiva está ligada a una sensibilidad mayor para la ocurrencia de este evento. Muy bien, el efecto de las trombofilias en el embarazo, entonces yo la voy a centrar en este, en este siguiente, en este siguiente punto, luego de esta generalidad que acabo de hablar, sobre las tres áreas que a mí me parecen que son las que me corresponden, alrededor de lo que significan los eventos de, de los tratamientos para quienes nos dedicamos a la medicina reproductiva en la primera etapa o en la parte de la fertilidad. Infertilidad sin causa aparente, falla implantatoria recurrente, tardía recurrente del embarazo. Habremos que la primera. Y es que la infertilidad sin causa aparente, más o menos se cree que la vemos hasta en un 30% de parejas que son diagnosticadas con infertilidad inexplicada y obviamente esta debe ser hecha después de una evaluación estándar basada en estos tres pilares importantes. La demostración de por lo menos, al menos, una trompa de paloquio permeable, la documentación de una ovulación de la pareja femenina, sea por los diferentes pañeras de poderla realizar, pero al fin y al cabo, una documentación que nos permita verdaderamente acelerar ese hecho y obviamente un análisis dicemico, un número adecuado de espermatozoides mótiles para la pareja masculina, con las consideraciones de repente de inicio de lo que puede significar no solamente la motilidad espermática, sino además algunos otros factores que puedan influenciar sobre la adecuada calidad espermática. Muy bien. Cada vez que nosotros tenemos una infertilidad sin causa aparente, muchas veces indicamos ante esta falta de diagnóstica alguna investigación asociada endoscópica, llámese la paroscópica o esteroscópica. Claramente creo que cada vez estamos tendiendo menos a la invasividad en todo lo que significa el desarrollo de la medicina en general y esta necesidad de diagnóstica creo que es más una necesidad científica nuestra de saber la causa y no necesariamente una necesidad que el paciente debe sufrir como para satisfacer nuestras razones académicas del desconocimiento de este diagnóstico. Por lo tanto, ingresar con estos pacientes a una estimulación oárica controlada puede ser el primer paso que nos pueda ir solucionando esta queja de esta pareja. Independientemente de que esta estimulación sea relacionada, o sea dirigida a relaciones sexuales dirigidas o a inseminaciones o subir a una técnica mayor complejidad con la fecundación in vitro, generalmente en estas parejas se pueden tributar hasta de más de un 70% de posibilidades de salir embarazados solamente con el proceso de estimulación controlada y siguiéndoles y acompañando durante ese proceso hasta su embarazo. Lo claro está que es redundante pero probablemente importante decir que debe ser una estimulación controlada. ¿Qué quiere decir? Que no es solamente recetar algún estimulante oárico y simplemente dejar que la pareja por sí sola no verla la primera vez porque hacerle una receta y dejar que la pareja no diga bueno, si en seis meses no te embarazas regresas al consultorio. Y es que no la estamos controlando entonces. Cualquiera de los estimulantes, sea orales como por ejemplo el clomifeno o el letrosol, debe ser controlado en la medida en que no tengamos una super ovulación que nos lleve a un drama que puede ser mayor. ¿Qué es lo que más nos preocupa actualmente como una tasa de éxito reproductivo? ¿Qué es la multigestación? Debemos ir en contra de multigestación. Debemos siempre tener una amenaza de este diagnóstico y de esta presentación de más de un bebé gestando en barriga como una complicación derivada de la técnica más o menos como un éxito de los procedimientos de reproducción asistida. Por lo tanto, cada vez que cualquiera de estos procedimientos falla, pues de repente todavía en estas pacientes sin causa aparente sí habría que pensar en otras cosas. Síndrome tromofílico y estudio inmunológico para poder ir desmenuzando ese diagnóstico. Hablemos de falla implantatoria recurrente. Lamentablemente, todavía hay una falta de consenso en la definición de una falla implantatoria o falla implantatoria recurrente. Pero más o menos he encontrado que hay ciertos consensos donde es la ausencia de implantación después de tres o más transferencias de alta calidad de embriones o después de la colocación de diez o más embriones en últimas transferencias. Y esto pues ha sido propuesto como criterios para identificar pacientes que podrían beneficiarse recién de más investigación. Me están sintiendo un poco sarcástico cuando estoy leyendo esta frase. Y es que si esto yo le digo a una paciente, lo claro está es que lo primero que van a decir Doctor, yo estoy ya con dos o más transferencias fallidas. Tengo dos o más pérdidas del embarazo. No me podría decir que recién tengo que esperar. Bueno, como para comenzar a avanzar en elementos diagnósticos que nos puedan guiar a terapias de que puedan optimizar los recursos reproductivos de esta pareja. Por lo tanto, estos momentos de difícil definición, al igual que la pérdida recurrente del embarazo donde felizmente ya hay muchos textos que hace por lo menos unos cinco años las están definiendo como una pérdida de dos o más embarazos de la tratatoria recurrente más o menos están ligadas por un punto importante que son eventos que no están bien estudiados o bien trabajados, estandarizados o bien asizados, digamos así en un lugar muy importante que es la interfase utero-placentaria. Pero no nos desprendamos de lo que pueda significar esto para nuestros pacientes una falla implantatoria, una pérdida recurrente del embarazo genera dolor, depresión, sensación de vacío complicadas maneras de repente incluso nosotros como médicos manejarlas en consultorio pero que definitivamente no solo reflejan la frustración de nuestros pacientes sino obviamente la nuestra propia por lo tanto acompañar a esas pacientes no solamente dándoles razones científicas sino también dándoles opciones para manejar mejor esta sensación que tienen casi la mayor parte de ellas que es de duelo y es que tenemos que acompañarlas a duelar me encantó verbalizar, verbalizar la palabra duelo nosotros duelamos y por eso es que alrededor del programa del Centro de Revolución Asistida donde yo dirijo hemos creado hace algunos años un programa de ayuda psicológica un grupo maravilloso que hemos formado de apoyo psicológico y psiquiátrico para parejas que sufren estos problemas la cual yo les propongo se los brindo para que los podamos ayudar a los médicos que quieran recibir a nuestras pacientes a nuestro grupo de apoyo psicopsiquiátrico en el programa que hemos venido a llamar Pechos Llenos y Brazos Vacíos en los cuales podemos manejarlos de una mejor manera y obviamente esto nos va a permitir este manejo psicoemocional nos va a permitir que esas parejas regresen más rápidamente a poder intentar unos siguientes ciclos de prueba y éxito ojalá de su estatus reproductivo y embarazo y de ventas Quiero regresar y lo siento por haberme desviado unos segundos hacia el área psicoemocional no puedo dejar de no tocarla pero claramente cuando yo evalúo estas tres variables estos tres diagnósticos de repente estos tres diagnósticos sí tienen un solo denominador común o un solo proceso que los lleva a esta falla y esa es la implantación La implantación entonces es un fenómeno que sigue tres fases importantes La posición Acuérdense que luego de que el endometrio es de que el endometrio es preparado por los estrógenos madurado por la profesterona está listo como para recibir el embrión este debe aposicionarse en una posición especial en la cual enfrenta la masa celular interna contra la superficie del endometrio subyacente y esto es especial para los humanos porque por ejemplo para las ratas es al revés la posición sucede en el polo opuesto a la masa celular a la masa celular embrionaria por lo tanto creemos que este fenómeno es interesante también sobre los mecanismos genera una serie de contactos que adhieren a la superficie no solamente gatillados sobre la propia expresión del troco estodermo del embrión sino también sobre la superficie epiterial del endometrio generando entre ellos una comunicación controlada por el sistema endócrino gatillada por procesos paráclinos y autócrinos desde modulaciones de células hematológicas desde modulaciones de células epiteriales que lo conversaré en los siguientes diapositivas pero que generan algunas expectativas sobre justamente la falla en esos puntos sobre una infartibilidad implicada obviamente las fallas de implantación y la fecundación in vitro o la pérdida temprana de infarto la invasión mediada por una serie de proteínas y una serie de proteinazas en verdad de metaloproteináceas que lo que van a hacer es degradar los puentes desmosómicos entre la unión de estas células endometriales para que el troco estodermo invadate más o menos de una manera controlada ojalá porque cuando este descontrol también se pierde pues tenemos patologías asociadas como por ejemplo el acreditismo placentario por citar un mecanismo de descontrol sin llegar a los procesos de coriocarsinoma que también están aparentemente rodeados en este o gatillados desde este punto y es que el troco estodermo entonces se abre paso a través del endometrio subyacente como prolongaciones digitiformes exactamente como que cuando proyectamos los dedos sobre o debajo de este epiterio en búsqueda de los labos venosos para su alimentación entonces no solamente estamos hablando de que debe haber una modulación hormonal tanto de estrógenos y progesterona manejados desde controladores cerebrales sino también hay una hay una promoción de células una promoción de migración celular a través de todo este endometrio y esta migración celular se hace mucho más importante con la maduración del endometrio para llegar a la progesterona pero esta migración celular entonces se promueve basado en unos desarrolladores celulares que nos permiten entonces que en este momento en esta interfaz neutroplacentaria se sucedan todos los eventos y yo creo que la parte más importante de hablar de implantación pues justamente es hablar de qué es lo que pasa en esta interfaz neutroplacentaria explicar todos estos eventos me ha llevado probablemente a desarrollar ciertas ciertas maneras pedagógicas de poderlas reflejar y creo que la mejor manera que he encontrado hasta este momento de poder ir hablando de qué es lo que pasa en este en este punto es justamente el comportamiento celular que nosotros ya lo conocemos bien como inflamación como compatibilidad inmune en el reconocimiento de este modelo de que al fin y al cabo debe ser aceptado como cuando nosotros manejamos un trasplante por ejemplo de hecho desde el punto de vista inmunológico al embrión lo conocemos como trasplante especial de coagulación de estos tres modelos de integración celular me reflejará la salud de la zona de la interfaz y de la placentaria y creo que es el punto que nosotros los obstetras debemos tener claro debemos saber porque ahí suceden todos los eventos en la de la comunicación entre entre la placenta y el componente uterino los eventos entonces que sucedan aquí se van a generar desde ya había hablado migración de células una migración de no solamente células hematológicas como por ejemplo los macrófagos como los monocitos como las células naturalmente asesinas un par de los limbocitos en la activación de los limbocitos T y luego de los B en fin para no ir mareándolos en el área inmunológica en estos eventos entonces lo que deberá es una es una migración de células para generar una tolerancia inmunológica pero interesantemente esta tolerancia inmunológica y una adecuada capacidad de poder implantarse es un adecuado paso de células de citootrofoblasto citootrofoblasto perdón a cincitootrofoblasto citootrofoblasto son células altamente mitogenes cuya una capacidad es reproducirse para ser en un momento uno de los órganos más grandes de nuestro cuerpo que es la placenta pero luego este grupo celular deberá comportarse no necesariamente o deberá dirigir sus esfuerzos no necesariamente hacer altamente mitogénico sino sobre todo hacer altamente funcional como para poder soportar las necesidades energéticas del embrión lejos de simplemente entonces ir averiguando cuáles son todos los mecanismos que actualmente conocemos sobre esta interacción y de la posibilidad de que haya una adecuada transición de citootrofoblasto sin citootrofoblasto que están impresos en esta en esta lámina y quería buscar una manera un poco no solo más didáctica sino más comprensible en lo que pueda suceder en estos eventos acá tengo una célula que es el citootrofoblasto derivado embriológico y una célula naturalmente asesina una NK justamente para que ellos dos pueden estar en contacto este contacto se lleva a cabo a través de mediando un antígeno de histocompatibilidad atípico derivado de para quienes les gusta esta área para derivados del tipo 2 del complejo mayor histocompatibilidad que es el antígeno de histocompatibilidad de gestación justamente para que no no lo tengamos siempre presentes este de acá está mediado obviamente por un lado en la presentación de antígenos fetales de origen paterno porque justamente y lo interesante de repente el proceso reproductivo es encontrar que el cromosoma y pues si de repente expresa este primer mecanismo de aloreconocimiento de reconocimiento de esta célula extraña que es el embrión dentro del ambiente materno en un primer paso para que este reconocimiento extraño genere la secreción del antígeno de histocompatibilidad y esto gatille un proceso de tolerancia inmunológica a través de la acción de la CD4 la CD8 lo interesante de todo este complejo es que debe desarrollar una activación del inhibidor de la de las células K y una inhibición del activador esto lejos de parecer un trabalenguas si es interesante porque una más o una menos pues justamente pueden generar el éxito o la pérdida estacional independientemente de esto cuando sucede la adecuada inhibición perdón la adecuada activación de la inhibición se va a producir una disminución de la actividad clonal de la producción o hiperproducción en la zona de células naturalmente asesinas eso quiere decir una inhibición de llamados o de convocado de inflamatorio importante en todo lo contrario lo que se va a generar entonces es la secreción autógrina parágrina a nivel local de citoquinas de crecimiento y una de ellas y algunas de ellas son de origen heparinoide ¿por qué le llamamos de volumenero? porque son muy parecidas a la heparina justamente por lo tanto ya comienza a haber una comprensión de cómo se activan los mecanismos los mecanismos anticoagulatorios aquí ¿para qué? para que todo este complejo de activación o de la inhibición de la inflamación y la activición de promoción del crecimiento junto con heparinoides nos pueda generar entonces el pacto de citoquilastro al cintoquilastro y por lo tanto una adecuada placentación y esta adecuada placentación la hemos venido a llamar justamente oleadas placentarias porque son olas de cambios celulares olas de cambios endocrinológicos parágenos o autógenos que nos van a generar una sensación de estabilidad como la primera ola entre la segunda y octava semana y la segunda ola entre la veinteava y la veinticuatroava semana claramente tener una estable y luego tener una segunda estable nos llevará a un nacimiento esperadamente sano pero tiene que suceder estos fenómenos de poder instalarlas de adecuada manera para que pueda suceder este evento también de adecuada manera es por eso que la patología importantemente la vemos justamente alrededor de la primera oleada y las patologías también interesantemente la vemos a través de la segunda oleada entonces estas tres partes o estos tres diagnósticos en los cuales me estoy ocupando y que tienen como denominador como implantación justamente suceden de la misma manera errática en nuestra patología porque vamos a tener diferente ventana de implantación y es que el momento en que suceda es justamente el tiempo muy precoz un tiempo intermedio un tiempo un poco más tardío que nos genera estos errores en la ventana de implantación pero hablar entonces de implantación es recordarles que si esta ventana esta implantación o esta ventana se dirrumpe obviamente que vamos a tener como consecuencia el gatillo de factores o de fenómenos hematoinmunológicos que van a impedir que esto suceda y que para que esto suceda tiene que haber de inicio una adecuada generación neuroendócrina muy bien entonces ¿a qué nos está llevando esto de repente? a un cambio de actitud a un cambio de actitud médica en la cual nosotros nos entrenemos en ciencias básicas invitándonos a entrenar en cinematología a leer un poco más de inmunología porque pensemos entonces cuando hablamos de fertilidad pensemos de manera más clínica lamentablemente hemos sido formados de manera más quirúrgica en quinecología obstetricia pero esta ciencia nos debe llevar a tratar para pensar de una manera más clínica de una manera menos invasiva pero más racional y tratar de ver cuáles son las necesidades de nuestro paciente justamente es por eso son los dogmas de la medicina precisa en la cual es ubicarse y tratar de evaluar al paciente como como fin supremo como personalización de lo que nosotros queramos no solo en temas terapéuticos sino sobre todo también en temas diagnósticos pacientes sin medicina precisa darles terapia la misma terapia protocolizada a todo el mundo obviamente nos va a dar una proporción de beneficios una proporción de repente de pacientes que no se benefician y obviamente una producción una producción un grupo de pacientes que tienen efectos adversos entonces protocolizar personalizar la medicina creo que es ahora uno de los retos más importantes locura decía Einstein es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes por lo tanto no quiero esperar a la tercera transferencia para investigar hematología o inmunología no quiero esperar a la tercera pérdida del embarazo para poder pensar distinto y es que el progreso de la ciencia de nuevas técnicas nuevos descubrimientos y nuevas ideas probablemente en este orden es el progreso de la ciencia parafraseo a Sidney Bremer premio Nobel de Fisiología de Medicina el 2002 espero que esta conferencia les haya gustado los haya motivado sobre todo y encantado por el momento de la ciencia muchas gracias muchas gracias doctor Fabricio Vicarra por tu excelente presentación vamos a pasar a la siguiente ponencia es un placer presentar al doctor Santiago Cabrera Ramos el doctor Cabrera es Paz Presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y de la Sociedad Peruana de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología Presidente de la Asociación Peruana de Diagnóstico y Tratamiento Fetal Profesor Principal de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es Presidente del Comité de Postgrado de Ginecología y Obstetricia y Profesor Principal de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es ex Vice Chair de la Sección Peruana de la EICO de la Sociedad de la Universidad Americana y ex Director General del Hospital Nacional Docente Madre de San Bartolomé el doctor Santiago Cabrera se hará cargo del tema de efecto de la trombofilia en el embarazo doctor Cabrera adelante por favor también quiero agradecer a la sociedad y al doctor Adolfo Requemer por invitarme a compartir esta noche con ustedes el tema que se me ha asignado es trombofilia en la gestación esta es la agenda que lo que el tema que vamos a tratar y en como modo introducción debemos decir de que las trombofilias el embolismo ante el embarazo es una causa importante de mortalidad materna y si nosotros vemos en este estudio global que se hizo desde el primero de enero del 2003 al 31 de diciembre del 2012 o sea un periodo de 10 años donde hubo en la el ANFES publicó este estudio conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud donde estudiaron 23 estudios que se han elegido y 417 bases estadísticas sobre la mortalidad materna la bibliografía no tuvo restricción de idiomas se abarcó a 115 países y en este periodo hubo 2.443.000 muertes maternas de las cuales el 75% 1.700.000 eran muertes maternas directas como vemos acá esta acá voy a poner mi puntero en este acá son las muertes maternas otras causas de muertes maternas directas las indirectas un poco más de la cuarta parte y dentro de las principales causas de muerte materna son las hemorragias de hipertensión como sabemos pero la enfermedad tromboembólica ocupa más o menos el 3.5% pero si lo comparamos por regiones vamos a ver que en los países desarrollados miren la trombofilia abarca un promedio más o menos del 15% los fenómenos tromboembólicos y si comparamos en países más pobres como el África subsahariana no alcanza ni el 3% siendo pues lógicamente ¿y por qué? porque tienen una cantidad muy grande de muertes maternas por hemorragias y por hipertensión y yendo también a otros dentro de las mismas regiones si comparamos por ejemplo países más ricos como el sudeste asiático donde tienen menos muertes maternas por hemorragia por hipertensión vemos que la hemofilia también sobresale ya a más del 10% ¿no? en los países pobres teniendo mucho más muertes maternas las que no son más muertes maternas por hemorragia y hipertensión se ocultan estas muertes por tromboembolismo y también si nosotros ya lo comparamos con latinoamérica en el caso nuestro también las dos principales causas de lejos son las hemorragia y la hipertensión y también las tromboembolias son menos del 5% 3.4% como lo podemos graficar acá en este gráfico que a nivel mundial mire las la muerte por tromboembolismo acá en este estudio se hizo muerte por diferentes enfermedades las hemorragias etc a nivel mundial en este periodo de estudio 78.000 muertes maternas por tromboembolismo tromboembolismo y en los países desarrollados hubo 2.000 muertes por embolismo y esto representó el 13.8% y ahora ahora si se ve se escucha si doctor si estoy viéndolo desde acá y desde el link de participación adelante les falta acá en el puntino ya les les decía pues que a nivel mundial las trombofilas representaban más o menos el 3.5% de todas las muertes maternas siendo la más importante las hemorragias y las enfermedades hipertensivas la preeclampsia pero si vemos esto por regiones en los países desarrollados las 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 trombofilas la enfermedad tromboembólica representa más o menos el 15% de todas las muertes maternas y si lo comparamos con la zona más pobre del mundo como el áfrica subsahariana es menos del 3% porque a pesar de tener tanta muerte materna son fundamentalmente por hemorragias y preeclampsia y es más en otras regiones como en el sud este asiático por ejemplo donde hay mejor calidad de vida etcétera también tienen muertes tienen menos muertes maternas también son altas las principales las fuertes por hemorragia las preeclampsia pero las tromboembólicas adquieren también un importante porcentaje cercano al 15% y en el caso de Latinoamérica entre ellos el Perú las trombofilas representan el total de muerte más o menos del 5% y esto acá en este cuadro vemos algo importante que a nivel mundial se produjeron en este periodo de 10 años que le había dicho donde se estudiaron 2.443 2.443 muertes maternas 78.000 fueron por trombofilias pero en los países que representó a nivel global en el mundo 3.2% pero en los países desarrollados solamente hubo 2.000 trombofilias pero eso representó el 13.8% y acá observamos algo importante que en los países en vías de desarrollo hubo mucho más hubo las muertes por tromboembolismo fueron 76.000 pero como tienen tantas muertes maternas las empresas de las hemorragias y preclasias las tromboembolias solamente representaban el 3.1% y en latinoamérica este miren una cosa importante en total tiene 2.300 muertes por tromboembolia semejante a los países desarrollados que eran 2.000 2.000 2.300 semejante pues sin embargo mientras en los países desarrollados esto representaba el 13.8% casi la misma cantidad en latinoamérica representa el 3.2% entonces vemos que se produce estos tromboembolios en importante frecuencia pero en los países pobres se diluye esta estadística y en cambio en países como Estados Unidos donde el problema de la mortalidad materna es alto cada vez vemos más muertes maternas y en este otro estudio acá de los años 2014 al 2017 en esos cuatro años la principal de muertes están otra causa cardiovasculares etcétera pero las trombofilias las enfermedades tromboembólicas representan el 9.6% que viene a ser la quinta causa principal de muerte en Estados Unidos con el 9% entonces pues este es si si se presenta y hay que tener mucho mucho cuidado con estas enfermedades ahora la enfermedad tromboembólica venosa este se le vincula a diversos resultados obstétricos adversos como la pérdida fetal la preeclampsia este parto prematuro daño fetal etcétera aunque mucho de esto no se ha demostrado fehacientemente la enfermedad la enfermedad tromboembólica venosa complica 1 de 500 a 2.000 gestaciones en Estados Unidos que va de 0.025 a 0.1% en Europa es parecido y la 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 trombofilias venosa profunda es 3 veces más frecuente que la embolia pulmonar en el Reino Unido desde el año 1985 hasta el 2008 en todo ese periodo de tiempo la principal causa de muerte materna era la enfermedad tromboembólica venosa pero a raíz de que el Royal College publica la importancia de la profilaxis para estas tromboembolies en el 2004 a partir del 2006 2008 la mortalidad por enfermedad tromboembólica venosa disminuyó significativamente ahora en Estados Unidos la mortalidad materna en las mujeres negras es 3-4 veces más alta que en las mujeres blancas pero hay y si bien no es exactamente por eso pero la muerte por enfermedad tromboembólica son mucho más altas en las mujeres de raza afroamericana entonces contribuye eso también a que sea más frecuente la muerte materna en las afroamericanas la estadística dice que estas enfermedades tromboembólicas tienden a disminuir pero también hay estudios que dice que en los últimos años ha aumentado las hospitalizaciones por este problema entonces cuando estamos pues con una gestante con trombofilia tenemos que tener presentes los riesgos y las complicaciones porque si no detectamos estas trombofilias a tiempo el pronóstico va a ser malo y va a aumentar la mortalidad materna y fetal pero si la detectamos a tiempo y damos la anticoagulación oportuna vamos a tener resultados óptimos en cuanto a la fisiología de la coagulación tenemos que tener en cuenta que en el embarazo en sí para ir resumiendo en el embarazo sí este dentro del desarrollo ontogénico epigenético se tiene que favorecer la coagulación para para preparar a la madre al momento que va a perder sangre al momento del parto entonces eso hace que aumenten los factores que propician la coagulación a través de dos dos mecanismos fundamentales la coagulación y la bajo constricción pero eso porque si no esto lo prepara para el sangrado importante que se va a producir al término de la gestación y también esta 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 procoagulación también va a favorecer la implantación y la placentación como más o menos se ha dicho es importante que ocurra esto pero tiene que haber un equilibrio entre el sangrado y la coagulación y entonces en la tasca de la coagulación vemos que hay una serie de sustancias que aumentan y que disminuyen durante el embarazo siendo lo importante que siendo lo importante que cuáles son los elementos que contribuyen los factores los que favorecen la 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 procoagulación tenemos que aumentan en el embarazo aumenta hasta hasta el doble el fitrinógeno el factor 7 el factor 8 el 10 el factor de la actividad de la plasmina 1 y 2 y y por el contrario disminuyen otros disminuyen este la proteína S aumenta la resistencia a la proteína C y todo bueno entonces la cascada compleja disminuye la la antitrombina una cosa muy importante ¿no? también el factor tisular bueno este se altera y todo esto pues este hace que el equilibrio que debe haber entre la coagulación y el sangrado se altere ¿no? así si nosotros tenemos factores que que producen este que favorecen el sangrado como la semofilia la enfermedad de Von Bilber falla hepática que no producen ciertas sustancias pro coagulantes el CID los fármacos anticoagulantes van a inclinar la balanza que decíamos la balanza el equilibrio hacia el sangrado entonces la mujer va a presentar está más propensa al sangrado pero si por el contrario se refuerza la hay una preponderancia de los pro coagulantes ¿no? la balanza se inclinará hacia la coagulación entonces lo que se debe hacer es mantener un equilibrio que no se rompe ese equilibrio ahora esta pro coagulación está marcada fundamentalmente por la triada de Birchon la triada de Birchon significa la estasis la lesión a los vasos sanguíneos y la hipercoagulabilidad ¿qué cosa significa la estasis? esto se lentice se lentifica se vuelve más lento el flujo sanguíneo fundamentalmente porque por la falta de movilidad por ejemplo en los viajes largos las hospitalizaciones el estar en cama y en el embarazo todo esto se exacerba ¿no? porque hay una insuficiencia venosa periférica y y también esto esto también tiene que este tenemos que tener en cuenta por eso que lo peor para una mujer es estar este de reposo absoluto ¿no? esas ideas de que la ruptura de prematura y membrana que está en reposo absoluto es muy dañino el otro el otro es en cuanto a las lesiones de la pared del vaso hay una serie de ya sea esto se puede dañar ya sea por liberación del factor tisular colágeno o también por la disminución del óxido nitró lítrico en las prostas las prostas ciclinas y aumento en la de la endotelina en el mundo vamos a ver esto cuando hay una cirugía sobre todo las facturas óseas son las que más contribuyen a este fenómeno de la trombosis la trombosis venosa profunda cuando hay venopunción etc y la hipercoagulabilidad está pues este mediada aumentada cuando hay el cáncer en la obesidad en la toma de anticonceptivos los estrógenos enfermedades renales entonces esta hipercoagulabilidad puede ser por factores adquiridos por trauma tombocitopenia inducida por la heparina por ejemplo el COVID también es una es un favorece la hipercoagulabilidad o también por factores hereditarios ¿no? donde donde se alteran estos factores que les había dicho entonces la detrada de Virchow pues significaba tres elementos en el primero había un hay un compromiso de la vena ilíaca sobre todo de la vena ilíaca izquierda ¿por qué ocurre eso? porque la arteria ilíaca derecha como está acá en este como está acá dibujado la la arteria ilíaca derecha comprime a la vena ilíaca izquierda este es un factor otros factores son los factores hormonales y la inmovilización esa es la estasis el el otro es la lesión endotelial que ocurre durante el parto y adquiere su máxima expresión en las cesáreas ¿no? y y la hipercoagulabilidad es por los tres elementos fundamentales ¿no? que son el aumento de los factores pro-coagulantes que son como hemos dicho el fibrinógeno factor 5 9 10 y 8 y también la disminución de la actividad anticoagulante porque disminuye la proteína S y aumenta la resistencia a la proteína C y disminuye la actividad fibrinolítica también porque aumenta el inhibidor de plasmoso de la activación del plasminógeno 1 y 2 entonces todas estas consideraciones van a afectar seriamente la la coagulabilidad en el embarazo y lo va a hacer en un estado pro-coagulante en cuanto al dímero de así para resumir esta es una cuestión que no sirve prácticamente durante el embarazo porque el dímero de aumenta hasta más de 500 nanogramos por mililitros entonces normalmente está alto y si nosotros queremos diagnosticar como una persona que no es gestante guiando por el dímero de no nos va a servir porque ya de por sí está elevado y si sale negativo tampoco nos va a servir mucho entonces tiene que haber pues este equilibrio porque el embarazo como he dicho por sí mismo es un estado trombón protombótico y se aumentan los riesgos y aumentan los riesgos y si a este estado protombótico le agregamos a un otro factor que puede ser una operación le agregamos una factura ósea etc esto va a empeorar la situación actúan ya como factores desencadenantes o este y como vemos acá inclina la balanza hacia la coagulación ahora cuáles son los factores de riesgo acá el Royal College se hace lo divide en riesgos preexistentes en riesgos obstétricos y nuevos riesgos de inicio reciente en los preexistentes tenemos las hereditarias las trombofiles hereditarias por deficiencia de antitrombina deficiencia la proteína C S factor del 5 de Leiden etc cuando hay comorbilidades también cáncer falla cardíaca el lupus eritematoso edad mayor de 35 años obesidad paridad más de 3 fumadoras el varice es gruesa etc y riesgos propiamente he dicho el embarazo son el embarazo múltiple la preeclampsia la cesárea el trabajo de parto prolongado las operaciones cuando hay un feto óbito fetal mucho tiempo en el embarazo etc y algunas enfermedades que lo pueden desencadenar estos factores de la trombofilia tenemos la hiperhemesis las las fallas las fracturas óseas la hiperestimulación ovárica etc aumentan el riesgo en tal forma que la trombo la enfermedad tromboembólica venosa es 2 a 5 veces más común en el postparto aunque este aunque se dice pero en el postparto hay otra literatura que dice que es igual 50% de todas las tromboembólicas venosas están durante la gestación y 50% en el porferio pero ¿qué pasa? no podemos comparar 270 días que dura el embarazo con 40 días del porferio entonces por eso es que al final cuando uno ve tantos han sido antes del parto y tantos en el porferio pero son diferentes el número de días y lo cierto es que 2 a 5 veces más en el porferio ahora desde el inicio se presenta en este riesgo sobre todo en las primeras 6 semanas después del parto bueno acá el Royal College también hace este cuadro muy interesante que estratifica los riesgos por ejemplo qué cosas qué alteraciones qué enfermedades nos da un riesgo relativo de 1 a 5 de 1 a 5 veces más por ejemplo el tabaco tiene un riesgo relativo de las tromboembolia 2.1 veces más que una que no fuma la anemia 2.6 la hemorragia postparto que sangra más de 1 litro tiene un riesgo relativo de 4 la reproducción asistida 4.3 de riesgo relativo en comparación a una que no tiene en el riesgo en el riesgo relativo de 5 a 10 está la preclancia con RCU 5.8 la hemorragia obstétrica 9 la inmovilización mire qué importante la inmovilización 7.7 el lupus eritematoso 8.7 veces más de riesgo de tromboembolia frente a una que no tiene y la que tiene más de 10 ¿no? de riesgo relativo están la que tiene hemorragia postparto más cirugía adicional o la que han tenido una enfermedad tromboembólica venosa previa este tiene miren 24 casi 25 veces más riesgo que una persona que no lo ha tenido el numerito acá del instituto de arriba es el riesgo relativo entonces a mayor número de factores de riesgo se presenta en el postparto y habrá mayor riesgo relativo entonces esto ya en aras del tiempo le había dicho que hay una paradoja pues hemostática en la gestación ¿no? porque tiene que favorecer eso para favorecer la implantación la la implantación la la placentación etcétera pero y también preparar para el parto para su vez eso puede ser muy dañino sumamente dañino ¿no? porque y bueno y la trea de Virchow también volviendo a esto las las tromboembólias venosas el 75 80 por ciento este son venosas las trombosis 4 de cada 5 trombosis son venosas las arteriales solamente representan el 20% y esto está asociado al infarto miocardio al accidente cerebrovasculares pero la enfermedad tromboembólica venosa que es la que nos preocupa en el embarazo es el 80% de todas las trombosis y la y de estas de estas a su vez el 80% también se convorga tiene que ver con la trombosis venosa profunda y de la trombosis venosa profunda que también casi el 80% es en el miembro inferior izquierdo como hemos dicho y esta es la principal causa del tromboembolismo pulmonar del embolia pulmonar porque de estas trombosis venosa profunda el 30 o 50% progresa a un tromboembolismo pulmonar y si nosotros solamente vemos el tromboembolismo pulmonar lo separamos vemos el 90% 9 de cada 10 tromboembolismo pulmonar en el embarazo ha sido causado por una trombosis venosa profunda entonces ¿cuáles son los síntomas de alarma que tenemos que reconocer? para la trombosis venosa profunda tenemos un dolor y además súbito un miembro inferior hay que medir en este caso la pantorrilla y si hay una diferencia entre pantorrilla y otra de 2 centímetros es un signo de alarma en la circunferencia de la pantorrilla y los signos en el tromboembolismo pulmonar son la disnia de dolor pleurítico la inspiración el noctis y tos etc ¿cómo clasificamos las trombofilias? hay 2 formas hereditarias y adquiridas las hereditarias son todas estas ¿no? la mutación del factor del Leiby deficiencia de la CES deficiencia de la antitrombina deficiencia del gen de la protombina que es el G2021 y otras y acá en las que son homocigóticas son las más las más graves y las más frecuentes son las heterocigóticas y en las adquiridas está el síndrome antifosfolipídico de la cabeza ¿no? y aparte de deficiencia de otras proteínas como la C, la S la antitrombina bueno ¿cuándo sospechar de trombofilias? cuando se produce un episodio de enfermedad tromboembólica venosa antes de los 50 años cuando hay antecedentes familiares cuando esos antecedentes son recurrentes a pesar de la anticoagulación y cuando se presentan tromboembólicas venosas inusuales como la trombosis de la mesentérica etcétera o cuando se usa también toma anticonceptivos y le da una tromboembólica ahí hay que sospechar que sea una hereditaria y la adquirida también igual la que sospechar en la que tienen accidentes cerebrovasculares básicamente y tía isquémica isquémica transitoria antes de los 50 años y también el libero reticular es el fenómeno de Reynon también es muy importante tener en cuenta que van progresivamente como vemos acá que no se ponen blancos los dedos después azules y este es el libero reticular esta persona que tienen este que sospechar de trombofilias creo que el tiempo me gana las trombofilas hereditarias ¿no? se ven pues por esta alteración cuando se altera la proteína C S y disminuye la antitrombina ¿no? entonces se favorece ahí la 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 antitrombosis ¿no? y y por el contrario aumenta cuando hay una mutación del 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 factor 5 ¿no? al ley y y y la trombosis resulta el efecto sinérgico de varios factores ¿no? por ejemplo una paciente con déficit de la proteína C que es fumadora tendrá mucho más riesgo o una que tiene si sale gestando más riesgo todavía ahora este ¿cuál es la prevalencia? el factor acá lo importante es que de todas las enfermedades trombobobólica venosa el 40% son por mutación del del factor 5 del ley esterocibótico es el más grave con 10% de de riesgo de recurrencia ¿no? el más el más frecuente digamos y y en la gestación esto también se se eleva de 0.5 que es el deltero cigótico hasta 14 puede elevarse la deficiencia de antitrombina tiene un riesgo de recurrencia de 40% en la en la gestación ¿no? la deficiencia de proteína C S también sobre todo la proteína S también representa el 14% de todas las enfermedades trombobobólicas venosas la que más prevalece es una mutación del factor 5 pero el que tiene más riesgo de enfermedad trombobobólica venosa es la deficiencia de la antitrombina entonces también una cosa muy importante es clasificarlos en de bajo riesgo y de alto riesgo en de bajo riesgo son cuando tiene el factor 5 de Leidy estero cigótico la mutación de la protombina y deficiencia de la proteína 6 y S y alto riesgo es cuando tiene deficiencia de antitrombina el factor 5 homo cigótico al otro lado era estero cigótico la mutación de la protombina y la y el factor 5 y la protombina estero cigótico compuesto el factor del 5 de Leidy este acá lo importante que también puede ocasionar una resistencia en la proteína C activada y en los hispanos y en los caucásicos más frecuente 5% en los europeos y esto cuando es estero cigótico el riesgo de enfermedad trombobobólica venosa en la gestación se incrementa 20 veces habíamos dicho que era 0.025 y se incrementa 0.5 a 10% y esto se presenta en el 40% de las gestantes la mutación de las protombinas se produce en el 17% de las tromboembólias venosas de la gestación y también es más frecuente en los hispanos junto con los caucásicos y la deficiencia de la proteína sí solamente representa el 1% y tiene más de 160 mutaciones y se define deficiencia cuando hay menos del 65% ahora igual la proteína S más frecuente está producida en el hígado se llama S porque fue descubierto en la ciudad de en Estados Unidos bueno puede ser también adquirida o hereditaria y hay una cosa importante que junto con la proteína C cuando son psicóticos puede ocasionar la púrpura fulminans que es algo muy grave que es esto que está acá miren la púrpura fulminans que produce necrosis de acá de los de las extremidades hay CID y necrosis hemorragica cutánea que es más o menos parecido a lo que produce la warfarina también bueno cuando hay deficiencia de la titrombina esto solamente está en el 3% de la gestante con enfermedad tromboembólica la gestación no disminuye exactamente la antitrombina y se ha dicho que en la preclase y en el postparto se disminuye la disminución sería por consumo este es acá este es el punto de acción de las de las heparinas y la otro factor importante es la mutación de la metilén tetra hidrofolato reductasa la homocisteína tiene que tener dos vías de la transfusuración y la remetilación y esto está mediado por cofactores uno de esos cofactores es la metilén tetra hidrofolato reductasa la mthfr pero cuando se producen mutaciones que hay dos específicamente que tienen su número eso ya altera y si hay una dieta que es pobre en ácido fólico vamos a encontrarnos con una hiper homocisteinemia que también está asociado pero más que nada más que nada de afectar el embarazo está asociado más que nada con ya con el infarto miocardio el aumento de colesterol y otro tipo de complicaciones que se dan más frecuentemente en las no gestantes acá voy a mencionar nomás que se dice que las trombofiles seditarias incrementan el riesgo de trombosis en la infrafase materno fetal pero diferentes esto se ha evidenciado en estudios pequeños más que nada porque los grandes estudios metanálides etcétera no encuentran una asociación significativa con el aborto la preeclampsia la restricción de crecimiento intrauterino y el desprendimiento prematuro de placenta entonces la pérdida fetal se le considera bueno eso si estamos hablando de cuando estamos en las en las trombofiles hereditarias no tiene mucho que ver cuando es de otro tipo si en las adquiridas si tiene importante como un síndrome antifosfolipídico en la preeclampsia también hay grandes estudios que está en duda si realmente produce o no complica la preeclampsia otro dice que en la fase de la invasión trofoblástica ahí actúan y ahí pueden producir este daño y también este por la deficiencia de la proteína C y S el RCU también el abrupto placentaje pero la evidencia actual como dice el marco en su último boletín del año en junio del 2018 lo cuestiona esto porque no hay evidencias fundamentales lo que sí está en el feto si hay complicaciones graves como la prematuridad la parálisis cerebral la muerte fetal los accidentes cerebrovascular perinatal han sido reportadas en las trombocidas hereditarias esto porque produciría una trombosis placentaria entonces este aquí nos vamos este no se te recomienda hacer tramizaje de rutina toda la población en general solamente estamos hablando de las trombofilas hereditarias no más no las adquiridas entonces cuando hay antecedentes de aborto recurrente no es necesario hacer tramizaje estas trombofilas hereditarias si de las adquiridas como el síndrome antifosfolipídico etcétera pero no de esto ahora también estas trombofilas cuando es adquirida también hay algo paradójico dice ahí en uno de estos estudios que está en la revista de trombosis y de mostasia de que favorecerían en cierta manera más bien que se anide y se implante mejor en la reproducción asistida del embrión ahora el tramizaje apropiado tenemos que hacerlo con una mujer no gestante planea gestar por ejemplo si dice tres escenarios que tiene una tromboembolia previa asociado con un factor de riesgo transitorio una operación etcétera entonces ahí si tenemos que hacerle un tramizaje y si tiene una trombofil hereditaria que sí que tiene alto riesgo de recurrencia y ahí debemos dar profilaxis anteparto y posparto en caso que no tenga solamente en el posparto si tiene una enfermedad tromboembólica previo que no ha sido provocada por alguna enfermedad y que o que es recurrente o que está asociado con ingestes de estrógenos de conceptivos ahí podemos hacerle y si es de alta de alto riesgo también daríamos este camizaje y si no tiene enfermedad tromboembólica premia pero un familiar de primer grado lo tiene y si si de acuerdo al esquema que hemos visto anterior de las trombofilas es de alto riesgo ahí podemos dar profilaxis anteparto y en otro caso de bajo riesgo solamente si se agrega un factor transitorio a perpetrar de estas evidencias ejemplo esto lo saqué de un laboratorio un estudio que hacen y hacen todo este paquete de marcadores que en realidad no muchos no tendrían sentido ¿no? entonces las mujeres resumen acá este como este yo tengo que estratificar estos riesgos y de acuerdo a esto ¿no? si ha tenido el antecedente que es una cosa muy importante si tiene el antecedente de la tromboembólica que se ha presentado espontáneamente sin que haya medido ninguna cirugía nada como en este primer caso será pues diferente siempre tengo que diferenciar si es de alto riesgo o bajo riesgo y según eso daré el tratamiento ¿no? este con dosis profilácticas terapéuticas o dosis intermedia que eso se va a hablar después ¿no? entonces el bueno ya me he pasado ya del tiempo vamos a abreviar la la clasificación del riesgo ya lo habíamos dicho por ejemplo de alto riesgo con la deficiencia del antitrombín etcétera entonces te deben recibir anticoagulación antes y postparto bueno hay una serie de medidas que hay que tomar en cuenta para minimizar una de ellas es que en las cesáreas toda la mujer con que se sometía una cesárea siendo el embarazo un estadio protombótico debería por lo menos vendarse los miembros inferiores o si no someterla a una compresión neumática intermitente ¿no? eso es una cosa muy importante y tener en cuenta también que los la lo que están permitidos en el embarazo son las las la heparina no fraccionada si la heparina de bajo peso molecular porque no atraviesan la placenta y los derivados cumarínicos la warfarina si atraviesan y no están indicados ahora este la la anticoagulación no se recomienda para prevenir la preeclampsia por ejemplo una paciente que ha tenido la preeclampsia este que no ha tenido RSIU que no se sospecha que es por un por un factor de trombótico en esos casos no ni ni tampoco el acetil el acetil salicílico pero si a excepción porque uno piensa que es por una este un antecedente de de preeclampsia por otro tipo entonces ahí si debemos darnos lo que si está aumentada la resistencia en la arteria uterina como es el estudio el estudio que hizo Nicolai entonces en esos casos si aspirina a baja dosis en cuanto a la trombofilias adquiridas está la cabeza el síndrome antifosfolipídico esto en el en el consenso de Zaporo se pusieron varios criterios y que el signo ya lo lo simplifica y dice que tiene que haber un criterio clínico y un criterio de laboratorio el criterio clínico son que haya un antecedente de enfermedad trombovascular ya sea arterial venosa o trombosis en la pared de los vasos que haya habido alteraciones mórbidas en el embarazo como haya tenido pérdida de un de un feto inexplicable mayor antes de las 10 semanas de la gestación o o que hayan tenido prematuros antes de las 34 semanas y que no y que haya sido vivida una preeclampsia severa o una insuficiencia placentaria o que ha tenido tres o más pérdidas consecutivas antes de las 10 semanas de gestación ¿no? y que no haya una causa específica no haya una termosomopatía etcétera en el primer después de las 10 semanas una muerte fetal en el cual no haya no haya una explicación para hacerlo entonces esos son si tiene uno de esos factores clínicos más un criterio de laboratorio con el que son el anticoagulante lúpico el anticuerpo anticardiolipina y el anticuerpo antibeta 2 glicoproteína si tiene cualquiera de esos con un intervalo de 12 semanas porque no se trata también de inmediato que tengan juntos entonces eso sería un criterio y si tiene uno y uno estaríamos frente a un síndrome antifosfolipírico ahora ¿cuál es de todos esto es el más importante? el el anticuerpo anti este el anticoagulante lúpico este el anticoagulante lúpico es es el más dañino y hay asociaciones tiene un anticoagulante lúpico con anticardiolipina anticardiolipina con beta 2 glicoproteína y así todas las asociaciones posibles ¿cuál es el más dañino? el anticoagulante lúpico así esté solo o cuando están los tres marcadores presentes esos son los peores pronósticos o síndrome antifosfolipírico no solamente afecta cuestiones del embarazo sino también produce osteonecrosis trombosis de la vena portal una serie de alteraciones que pueden ser graves ¿no? y que esas sí necesitan necesariamente que se den tratamiento ¿no? ante también ante una sospecha clínica de cualquiera de estas alteraciones este es que en el síndrome antifosfolipírico también se ve en liberos reticulares en un 20% es muy importante ese signo y las complicaciones sostétricas son pues los que pueden ser los abortos inexplicables más de 10 semanas las pérdidas de abortos recurrentes más de 3 abortos etcétera es muy importante y muy importante tenerlo presente en esas situaciones para dar el el tratamiento profiláctico respectivo ¿no? y la la terapia antitrombótica tenemos que dar y también asociarlo como antiagregante plaquetario como la aspirina y y para ir terminando este bueno hay ya hay bueno esto hay una serie de circunstancias cada una de estas tiene que tener su dos minutos doctor sí un minuto y su caimen para usarlo ya sea si está en el anteparto en el periparto en cuanto a la coagulación también tenemos que tener en cuenta que los las anticoagulantes este la 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 warfarina es el que puede ser muy dañino en el embarazo y está contraindicado tiene categoría X categoría no debería contraindicación absoluta de la warfarina la de bajo peso molecular y la no fraccionada tienen tienen categoría B y C pero la warfarina si se puede usar y se convierte en categoría D cuando la mujer tiene es portadora de una válvula cardíaca la la warfarina produce un síndrome en el niño caracterizado por hipoplasia nasal de las extremidades y epífisis punteados como acá en este niñito y eso se debe a que altera la vitamina acá y y no se produce la osteocalcina que es la carbón que está promovía la carbosinación de la osteocalcina y no se y la warfarina impide eso entonces se producen estas lesiones graves ahora este el rollo alcohol también estratifica acá los riesgos en qué caso vamos a dar los antipoagulantes es de acuerdo si es alto o bajo riesgo y ha hecho un score el rollo alcohol y le pone una puntuación ahí por ejemplo dice los factores que son antenatales o los factores obstétricos el embarazo múltiple por ejemplo tiene dos puntos la operación cesárea dos puntos también y los factores que se transitorios en el embarazo como la hiperemesis la inmovilidad el la deshidratación etc y se suma y por ejemplo si tiene cuatro hay que considerar una tromboprofilaxis desde el primer trimestre si tiene solamente menos de tres de este hay que hospitalizar a la si tiene menos este de si al admitir tiene más de tres días de hospitalización ahí vamos a ver si vamos a darle tromboprofilaxis hasta las 28 semanas o antes etc de acuerdo a este es todo que saca el follo de alcohol es como es que vamos a administrar todo esto y entonces como conclusión la trombofilia pues no son trastornos raros hemos visto que se presenta en importante cantidad tiene complicaciones severas que puede llevar a la muerte a la paciente no hay que sospechar cuando hay otros indicios que le hemos reseñado en casos excepcionales no hay que hacer tamizaje de las trombofilias hereditarios hacerlo en el momento adecuado hay que categorizar el riesgo de la paciente si es de alto o bajo riesgo una cosa muy importante tratar con fármacos seguros y una cosa que dicen acá la ACOX la Royal College que siempre hay que en las cesáreas hay una tenemos que tener la práctica de vendar hacer vendaje de los miembros inferiores en todas las causas de cesáreas inclusive en otros lugares le hacen la comprensión neumática intermitente de los miembros inferiores para de esta manera lograr gestaciones exitosas ¿cuánto está este bebito? ¿no? y todas estas son todas las las parines ¿no? que le han puesto ante la gestación pues imagínense 260 días le han puesto y diario han tenido que ponerle para preservar el embarazo entonces qué cantidad de ampollas bueno eso le diría todo doctor muchas gracias muchas gracias doctor Santiago Cabrera por su siguiente presentación vamos a continuar con el siguiente expositor el doctor Antonio Carrasco Yalán el doctor Carrasco es médico hematólogo con pre y post grado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es ha tenido un postdoctoral fellow en la Universidad de Texas en MD Anderson Cancer Center en Houston Estados Unidos magíster en gerencia de servicios de salud por la ESAM investigador Renacit del grupo María Rostorowski a nivel 1 por la Universidad Científica del Sur es médico hematólogo de la clínica angloamericana de la clínica delgado ex jefe de servicio de hematología del departamento de trasplante de progenitores hematopoyéticos del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja el doctor Carrasco será cargo del tema de diagnóstico y tratamiento de las trombofilias doctor Carrasco muy buenas noches muy buenas noches mi nombre es Antonio Carrasco soy hematólogo clínico un gusto poder compartir con grandes amigos de una gran sociedad y darle las perspectivas del hematólogo en un tema tan importante y que obviamente tengo algo que decirles y va a ser bastante importante la discusión primero darles un resumen pueden ver mis slides me pueden confirmar por favor si doctor Carrasco voy a darles la visión de la hematología en relación a la trombofilia vamos a hacer una frecuencia de las trombofilias y su impacto real que existe en salud femenina en la salud reproductiva en los pacientes que tienen eventos trombóticos y de un grupo de observación hecho en base una base de datos que hemos generado ya hace varios años y que venimos siguiendo en forma prospectiva estos pacientes luego vamos a hablar un poco de la valoración y de las cortes riesgos en trombofilia en nuestro medio vamos a hacer un análisis de casos locales en base a la base de datos que le mencionaba también vamos a dar recomendaciones en relación a la parte terapéutica y el monitoreo aquello que se dice que la heparina bajo peso molecular no requiere monitoreo no necesariamente es así y hoy tenemos herramientas que te permiten a ti ser más preciso y realmente hacer un ajuste de la dosis para los pacientes y también vamos a hablar finalmente de nuevos biomarcadores y cuál es el real impacto en el riesgo de enfermedad tromboembólica en los pacientes para nosotros la definición de trombofilia hereditaria ha sido ya definida por la OMS y por la Asociación Internacional de Trombosis y Anastasia que es una tendencia genética a determinar o determinada a desarrollar trombosis y existen algunos marcadores que son archiconocidos y que hemos venido estudiando pero no son los únicos la mutación del factor 5 la alteración de la protrombina la alteración de proteína C y antitrombina 3 la mutación de la metal o tetrahidrofolato reductasa que no generalmente para nosotros es un elemento importante vamos a ver en números qué tan frecuente puede ser este valor niveles elevados del factor 8 variantes del factor 5 otros nuevos que son las variantes del grupo O alteraciones en el factor 13 en el factor 12 mutación de serpinas y el PAI en general ese es aproximadamente el panel que nosotros usamos y tratamos de investigar en algunos pacientes que nos acuden a la práctica clínica regular en hematología y que tratamos de en forma ordenada y de manera analítica tratar de conseguir lamentablemente no son exámenes económicos suelen ser un poco costosos sobre todo aquellos que son de test moleculares según el estudio de esto cuando uno realiza realmente un panel amplio en el estudio de tromofilia te das cuenta que casi el 60% de las etologías son determinadas por alteraciones de tromofilia hereditaria es decir si nosotros tenemos un de 100 pacientes y comenzamos a hacer el estudio por qué le vino una trombosis casi un 60% es por un elemento hereditario y eso ha sido ampliamente estudiado en lo que es el estudio GITE 3 un estudio muy conocido en el cual se comenzaron a mirar cuáles son las reales causas de trombosis en los grupos de pacientes entonces que para nosotros trombosis tenemos trombofilias no sabemos o también existe lo contrario trombofilias sabemos y trombosis no sabemos realmente no existe una relación y lo que sí podemos decir que hay un riesgo primero las trombofilias no vienen únicas primer concepto no es que un paciente sea factor 5 o otro paciente sea SAF o que otro paciente tenga un anticovolante lúpico o algún paciente tenga una metalopetrahidro no es así las trombofilias a veces vienen sumadas uno segundo existen los elementos adicionales que son las trombofilias hereditarias que el sobrepeso la hipertensión perdón las homocisteinemia y otros elementos adicionales que te tiran el riesgo a presentar el evento entonces este es un elemento importante que ha sido rescatado porque tenemos un grupo de observación de pacientes gracias 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 Gracias.